de la vida en la arena me llevas de la mano al puerto más cercano al agua más serena el corazón se llena señor de tu ternura y es la noche más pura y la ruta más bella porque tú estás en ella sea clara u oscura hermanas y hermanos muy buenas noches paz y bien hoy lunes vamos a ingresar en este momento de oración acompañado de nuestro del espíritu santo para que él sea nuestro guía en este camino en esta vida en la cual caminamos día a día vamos a dirigirnos a nuestro señor con la adoración que jesucristo su hijo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal hermanas y hermanos que el señor nos bendiga y nos guarde que vele nuestro sueño terminamos este momento en el nombre del padre y del hijo y el espíritu santo amén buenas noches que el hijo y el espíritu santo amén